...de la RPG aquí el Luxios Y bueno, ya estamos aquí en un nuevo episodio De Pokémon Obio Hard Gold Y plata sus sirve, Hard Log, Hard Link Hard Lane y lo que le dé la gana Bueno, ¿qué tal está, Zul? Pues muy bien, quería comentar una pequeña cosa Y es que, bueno, eh... Puede que alguien me escuche Como estoy viviendo, por ejemplo, aquí Y bueno, vamos a avanzar ya por la ruta, ¿no? Sí, y bueno, pues voy a comentar esto Resulta que me he traído Una pequeña taza con agua Y así, pues El comentario va a ser mejor Porque así no voy a tener la garganta seca Y bueno, me ha salido el primer enemigo ¡Un pichituma! Ya, a mí me ha salido un sentret ¿Te acuerdas antes? Sí, sí, era todo lo contrario Era todo lo contrario Bueno, antes hemos hecho una pequeña prueba Bueno, más que prueba Pues digamos que se me ha parado el juego No sé por qué Bueno, yo ya sé por qué Me he ordenado, es una mierda Y... Y es normal Que se pare, o sea que... Ojalá, no No, no No me mates, tío Maldito pichit Que eres de ningún... Como te mates ya has perdido una vida No, he perdido El Hard Log directamente Porque habré perdido todo mi equipo Pues intenta que no te maten No sé, dudo que me mate O sea, la primera ruta es fácil Es... Algo simple Uy, algo simple Uy, uy, uy Algo simple Bueno, pues ya está Me ha vuelto a salir otro Pokémon Muy bien Vale, voy a usar Poción Porque ya, mira Ya lo tengo al 7% Y eso no mola nada Aunque ya usa Macioso Suficiente Yo creo que me lo puedo cargar Voy a usar un Placaje Pidgey a usar Placaje A mí me están haciendo lo mismo Los Pidgeys Me están... Los pollos estos Que los tienes por 3 euros En los chinos O yo qué sé Por donde los tienes por 3 euros Pues ya Creo que he perdido ya, tío No Que me queda muy poco No, tío, no No juegas que ya has perdido 4, 4, 4 Por favor Mátalo Si lo he matado Madre mía Yo pensaba que eras un experto Pokémon Es que no es mi culpa Si cogió un Pokémon Que no es eficaz Contra el tipo El tipo volador Ya, me sale otro Qué mala suerte es esta Qué mala racha, tío Escaparme Pues huye, huye, huye Eso voy a hacer Huye un poquito Si ves que no puedes Oye, tienen las pociones Que te ha dado el tío ese Sí, lo sé Pero prefiero esperar El centro Pokémon Porque está ahí al lado Aunque ya habré perdido un uso De centro Pokémon Ha sido una cosa Vamos a poner un contador De centros Pokémon De cada uno En la Jout Para No olvidar No sé si me sale otro Pokémon Voy a ponerlo a cámara rápida Y lo voy a dar a huir Todo el rato Ajá Hostia Tengo los sprites bugueados, tío Pokémon Este juego tiene ese fallo El de los sprites Ya Pero bueno Yo estoy hablando ya con el viejo Que me va a dar unas zapatillas Que huelen a queso Requefort El queso favorito De los niños rata Yo estoy hablando Empezaste hace poco ¿Verdad? Estoy seguro Está bien Todo el mundo es novato Alguna vez No te preocupes Yo puedo enseñarte algunas cosas Sígueme Vale Pues me está diciendo Que le siga Que me sigas, cabrón Oh, lo siento No me había fijado Que no tiene una deportiva Vale Voy a ir más despacio Para que puedas seguirme Yo voy por donde el mar Algunos Pokémon Viven en el mar Bueno Ya he pasado esa zona Ahora vamos a llegar a su casella Y nos va a violar El viejo verde este Sí, pero vamos a intentar leer los textos Y así pues Esto es una tienda Pokémon Bueno, esto no es interesante Ya que nos explica Lo que se explican todos los Pokémon Que es algo que todo el mundo sabe Vamos a ver Si todos han jugado Pokémon Vamos Tienen que saber lo que es el mar Del mundo de los Pokémon Es que yo creo que ni hace falta Ah Y la ruta 30 Es lo mismo No tenemos Pokéballs Así que se va a aplicar La misma regla Gente, lo siento Ya Creo que las Pokéballs No se consiguen hasta no ir A por el huevo Que el huevo El huevo va a ser la única excepción En lo de que podamos tener Un poco de cada De la misma especie Los dos Ya Y no sé si te lo vas a quedar o no Pero Eh Vamos a ver Si tú querías Pidgey Y no eso Pues oye A mí un Togeki me viene de puta madre Eso sí Para conseguirla esta Para que evolucione a Togeki Pues tendría que usar los trucos ¿Sabes? Para conseguirla La Esta Bueno yo ya he salido Ahora voy por la ruta Siguiente Bueno yo tengo las deportivas Le voy a dar a la patada táctil Porque así lo tengo siempre que Que me muevo Las tengo activadas Y Es un puntazo en este juego Porque Es lo que no me gusta de eso Bueno Ay Bueno ahora puedes Bla 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 Bueno me ha dado Lo del mapa A ti también ¿no? Si Vale Bueno pues esto es para ver el mapa Eh No sé A mí me gustaría un Togeki O la pre-evolución Así que bueno Eh Lo de la misma especie No cuenta Si tenemos una pre-evolución Así que Buah El primero que va a salir Es un Whiddle A mí un Caterpie Un Caterpie Vale Pero en esta ruta Dudo coger algún Pokémon Ostras Es verdad La No es verdad Que tengo que ir a Al centro Al centro Pokémon tío Es verdad Porque antes El Pokémon se me ha quedado Se te ha quedado hecho una mierda ¿no? Si pues espérame En la casa Cuando llegues Pues espérame Que vas a leerlo Porque ya es parte de la historia Y es muy Bueno vale Yo te espero en la casa Bueno pues ¿Qué casa? ¿La del señor Pokémon O la del señor Bonguri? La del señor Pokémon Bueno no La del señor Bonguri Así vamos al mismo ritmo Vale Bueno pues lo voy a poner A cámara rápida Mientras corro Así ya está Los combates también Aquí hay otro Pidgey Me ha salido primero En esta ruta Aunque tampoco es Nada interesante Venga Madre mía ¿Qué velocidad vas tú? Nivel 6 He aprendido hoja afilada Buen ataque Bien Aquí hay una Pokémon Bueno ya ha llegado ya Buenas tíes Que no paran de salirme Pokémon Un Kakuna Pues mete el Kakuna Por el culo Vale He conseguido una poción Vale Pues voy a subir por aquí Ya estoy en la casa Del señor Bonguri Así que vamos a coger Los Bonguri ¿No? Efectivamente Coge los Bonguri Yo ya voy a subir El 7 O sea que Me he metido En su casa Vale Muy bien Ahora te va a violar Otro que te va a violar Tío Vale Me está explicando Lo que es un Bonguri Por lo que no lo vamos a leer Los Bonguri sirven para hacer Pociones y cosas así Si no me equivoco Perdonad mi Mi ignorancia Pero Ya ves Voy a beber un poco de agua Pues bebe agua Que no necesita Yo también tengo una botella Por si acaso Solo he bebido una vez No he mencionado Que haya bebido agua Pero bueno Y mi chico Ismael Ha subido el nivel 7 Bueno Es que Sube más rápido de nivel Con Zindacuil Realmente Yo creo que era con Totoday No A ver El más fácil Es Totoday Eso es verdad Si porque luego evoluciona Mucho antes Es verdad Es verdad Evoluciona al 30 El tipo El tipo planta Creo que también No El planta Evoluciona Me parece que Al 30 Y Alguna hoja afilada Aunque es tipo bicho No No hace nada Yo ya estoy subiendo A la casa del Bueno pues yo voy a huir Del chico Tío Pero si me sale un Pokémon En cada dos ¿Qué hago tío? El karma El karma El karma tuyo Bueno A mi lo que me hace gracia Es que no huyo yo De los pilles del nivel 2 O sea bueno Huyo de los pilles del nivel 2 Y no huyo de los de nivel 4 ¿Por qué será? El destino El destino El destino 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 Un pillo de nivel 4 Me voy a ir Porque ya Ya pasó en serio Bueno un Kakuna Este piso va a ser más largo Porque el otro era la introducción Y era más corto Así que este va a durar Una media hora en cambio Media hora 25 minutos Dependiendo de Que calor haga aquí Porque allí ¿A cuántos grados estás? Muy pocos Muy pocos Joder Muy buenas Tú debes ser Sulk No Tú estás dentro ¿No? No Ah vale Pues entonces Yo llegué antes que tú Ah verdad Es que he puesto la cámara rápida Creo Bueno pues te voy a esperar En la casa Y donde diga Muy buenas Hostias Cámara Joder Casi me hace un crítico El PG Yo te voy a esperar Y cuando llegues a esa parte Pues Joder Otra vez lucha Y ahora me está Se me está Lagueando el puto emulador No sé por qué Bueno sí Ya te lo explicaba antes Bueno no pasa nada A ver si ya lo soluciono Para el siguiente episodio A ver Vamos a meternos ya Mira aquí está Ya estás dentro de la casa ¿No? Sí sí Me dice muy buenas Tú debes ser H No Vale le damos Yo soy quien le mandó la carta Al profesor Hace poco Te toca O sea es uno yo Uno tú ¿Vale? Pues yo ya me lo he saltado Esto es lo que quiero Que examine el profesor Vale le doy H ha obtenido huevo misterioso Vale Ahora me toca a mí Obviamente Alguien que conozco En Ciudad Iris Me dio esto ¿Alguna vez Habías visto Uno de estos huevos En Yoto? Imagino que el profesor Debe de saber Lo que es Es toda una eminencia En lo que respecta A la evolución De los Pokémon Hasta el famoso Profesor Oak Opina lo mismo ¿Vas a volver Al laboratorio Del profesor Deja que tu Pokémon Descanse un ratito Vale Y encima te los curas gratis Si te Es muy enrolla El señor Pokémon No vamos a la enfermera Joe Que te Que te enseña las tetas Para que le pagues Ya que lo mencionas Yo soy el profesor Oak Y estudio los Pokémon ¿Tú eres Hulk? Si Es Hulk Si soy yo He venido Para echarte una mano A mi amigo El señor Pokémon Y él Me ha dicho Que él ya había Enviado a alguien así Que me Ha quedado que esperarte Madre mía Que mal leo Coño Madre mía Tengo que leer más libros Wow veo que tienes Un Pokémon bastante raro Ah ya veo Así que tú también Estás ayudando Al profesor Elm con su investigación Creo que sé Por qué te ha confiado Ese Pokémon Da la impresión De ser alguien Que valora mucho Los Pokémon Efectivamente Los valora mucho Parece ser muy responsable Querías ayudarme Ves esta es la última versión De la Pokédex Guarda automáticamente Datos de los Pokémon Que hayas visto o capturado Es una enciclopedia De alta tecnología Hecha recibido La Pokédex De profesor net Bueno este episodio Va a durar unos 20 minutos Más o menos Media hora supongo No media hora no Hoy 20 minutos 25 más o menos Porque así ya Vamos a Vamos a capturar El primer Pokémon Ya tengo claro Cual voy a capturar Así que Eres muy listo Tú siempre te llevas Geno O sea Me voy a llevar ese Aunque Si me quedo el Tokéx Tokéx Puedo aprender vuelo Ala Ala me llama el profesor net Me dice menudo desastre Si si Bla bla Es terrible Qué hago Qué hago Bueno bueno Vete a tomar por culo Cómo vas a llamar A tu rival Pues yo Le voy a poner tu nombre Vale Yo le pongo el tuyo De hecho me parece Que el rival Es mucho más guapo Que los personajes iniciales Guapete A ver un Pidgey A mí no me gusta Parece un Emo Tío Bueno es Un Emo Un Winky Winky De esos Winky Winky Trixi 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 La 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 To Las teletavis Copy Vamos a ir por aquí Copy Mira me salta el copy Y le salto a hostias Había un Bunguri En la casa Del Senero Pokémon Pero no No lo he cogido Así que bueno Vamos a comprar las Pokéballs En máximo son 10 Así que vamos a comprar 10 Eh no Me he metido al centro Pokémon Soy muy tonto Joder Es que tú tienes la cámara rápida Cabrón Que no tengo la cámara rápida Es que solo tengo activadas Las deportivas Tío Compra Ahora ¿Cómo que no puedo comprar Pokéballs? ¿Cómo que no puedo? No me puedes coño todavía Ah es que es verdad Tengo que ir a Vale Tengo que Que hablar con el rival Y tal Y todo ese rollo Bueno pues vamos a esperar A estar con el rival Yo ya estoy con el rival Yo también Vale pues está llegando Bien no me dejes Hasta en activo Yo también tengo un Pokémon O sea que ha vangado el Pokémon En vez de pedírselo Si tío O sea Madre mía Voy a decirle coño Quiero un Pokémon o te rajo Bueno yo voy a leerlo Vale Tú eres quien ha recibido Un poco en el laboratorio ¿No? Vale desperdicio Yo ya estoy luchando No sé que estás haciendo Leyéndolo ¿Qué pasa? No entiendes nada De lo que te estoy diciendo O sea malicioso Malicioso Bueno pues le voy a por el cámara rápida Ya que estamos Bueno este momento Es que es hermoso tío Este me gusta tío Pero O sea Pero Tienes guag Pero yo siempre Le llamo el señor emo No es emo Pero bueno Me has Has ganado No 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 quiero perder No quiero perder No quiero perder Cámara rápida No No Malicioso Me está haciendo malicioso No 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 Bueno Bueno como te imita un placaje Se acaba el juego ¿Eh? ¿Cómo se...? Has ganado Pese a estar en las ult ¿Qué? Pero Si no te he ganado aún Soy el entrenador Pokémon más fuerte No placaje No No He sobrevivido Toma Te has cagao tío ¿Qué pasa? 7 PS 7 PS Ya está Le he ganado Por fin El cindáculo enemigo Se ha debilido Miguel ganó Vale Vale Yo voy a seguir avanzando Por esta ruta Voy lagueado No sé si luego tendrás Tus problemas A ralentizarlo Porque yo voy lagueado Será renderizarlo ¿No? Sí Renderizarlo Bueno pues a la hora De renderizar No hay problema Eh bueno Eh lol A ver Espera Vamos a seguir A ver Voy a seguir Eh perdona gente Bueno yo ya he llegado ya a la casa Voy a ir a la casa del señor M A ver que coño le ha pasado Eh bueno pues yo voy a ir Así que espérame No lo leas hasta que no llegue Un segundo Vale no lo leo Sabes que sale el guardia Eh a partir del guardia Ya empezamos a leer Venga A ver Hostia que yo aún no estoy en su casa Es verdad tío Me falta un montón para llegar Espera que no Te falta un montón Pongo cámara rápida No 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 Que va Pero es que vamos Venga 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 Y otra vez ¿Habrá llegado o no habrá llegado? Ya he llegado a la casa A ver Lee tú A ver ¿Qué haces tú aquí? Estamos investigando el robo Y la norma dice que el criminal Siempre regresa al lugar de los hechos Entonces No me digas que tú eres el ladrón Ahora viene Echo ahí Diciendo No corras tanto Ella no tiene nada que ver con el robo Yo he visto al ladrón Es un tipo con el pelo rojo ¿Pelo rojo? Pelo pollo yo creo Mejor Eh Dices que te has enfrentado a él Mmm Debe ser un tipo bastante fuerte No sabrás cómo se llama Por casualidad Pues sí Se llama Miguel Yo soy un ladrón No eh Yo he puesto el surca al protagonista Así que No sé No al rival coño No yo al protagonista le he puesto el surca Dirá rival No porque yo soy el protagonista Así que le he puesto el surca a mi protagonista Y al rival le voy a poner Eh Claro coño El usiox Pues yo lo voy a llamar Miguel Bueno Gracias por tu colaboración Eh Una cosa Eh Lo de antes Había cortado porque Bueno pues ya lo has oído Sí Eso ya lo cortaré Ya pues yo no lo he cortado eh No 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 cortes el vídeo Si estoy aquí No que no Que no No lo he parado eh El vídeo eh Que yo tampoco niño Bueno a ver manos a la obra Bueno ahora vamos Bueno ahora nos harán unas pokeball o algo digo yo Bueno no Todavía no ¿no? Madre mía Yo creo que lo vamos a dejar en el minuto 20 ¿no? Porque te veo luego ocupado No si No 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 Que va Eh Yo llevo aquí 17 minutos ya casi Yo 17 Justos Ya está ya está Es que tío Yo sigo hablando con el profesor este pesado tío Déjame en paz En serio Que no Que me dejes tío Que te deje Que te deje Que te deje A ver espérame Que te calles Joder Que no te enteras Que te calles tío Profesor Que no me interesa tu vida En serio Que no me interesa tu vida Que te calles Que conozco los gimnasios tío Pero joder Ya Madre mía Ya ha dejado de hablar eh Ya 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 Por fin he llegado a esta ruta Y ahora la pesada Hola lira Es que eres pesadita eh Aquí estás Cállate No ahora tengo que hablar con mi madre O sea tengo que hablar con la madre Bueno pues a mi me está enseñando a capturar Pokémon Ah te está enseñando a capturar Pokémon Oh Que A ti ya te ha enseñado o que Eh No a mi todavía no No me está enseñando la guarra esta Ah pues a mi si Vale me está enseñando como Eh Pero tienes que hablar con tu madre Claro estoy hablando con mi vieja Pero Bueno ya he terminado de hablar Ahora ya voy a capturar Pero no estás obligado eh ¿Por qué? Hablar con tu madre Porque yo no lo he hecho Bueno yo si porque quiero Que Quiero ahorrar ¿Sabes? Tu madre como te ahorra dinero Pues oye Aunque luego se lo gasta la furcia Pero bueno Eso ya es otro tema Bueno pues Eh Me ha dado Pokéballs Vamos a mirar en la bolsa Cuántas Pokéballs me ha dado Me ha dado 5 Pokéballs Eh Así que Vamos a ver si nos encontramos con el Pidgey Que nos ha salido Acuérdate que solo puedes capturar Eh Solo puedes comprar 10 por tienda eh Por ciudad Si lo sé O sea piénsalo bien eh A ver lo que vas a comprar Vale me ha salido un Pidgey nivel 3 Es hembra Así que Bueno pues voy a capturarlo Tienes que capturarlo Porque el primer Pokémon de la ruta Tienes que conseguirlo ¿Te gusta o no? Estoy jodido Tengo poca vida Y me parece que la norma que hemos puesto De tener los Pokémon iguales No sé si funcionará Porque como a mí no me salga Como me salga a mí un Pokémon que a ti Se acabó Pues no lo capturas y ya está Cago lo mato Eh Yo voy a huir del combate No puedo o sea Lo sé que es un nivel 3 Pero Por si acaso Por si la mosca gente Porque No sé Ya pero es que Estás recar Estás Estás Ya el Harlow Entonces no lo estás cumpliendo No puedes Que no tienes que capturarlo No estás obligado No estás obligado Ay como Mira me ha salido un Pidgey Me cago un todo A mí también Pero en la otra ruta Te puede salir otro Pokémon Podría conseguir un Beedrill Que es un Con un Caterpie un Beedrill Si no me equivoco Así que Vamos a comprar Pokéballs Porque quiero Pokébolas Y ¿Hola? ¿Qué lag? Puto Mira O sea Se le está laggeando o algo Bueno Pues manda una Honor Ball Y he comprado 10 Pokéballs Así que nos vamos a salir De aquí Vais a salir ¿No? Vale Vale pues yo estoy yendo También al centro Pokémon Eh Ya O sea Era 5 Y he Mierda Escapado Sin querer Pues ya No puedes Tío Ya no puedo capturarlo O sea Yo con Con un Togekis La verdad es que podría tener vuelo Y Es que no sé El Pidge No sé No sé ¿Pero a ti que te gusta más? Pidge o el otro Pues Togekis Obvio Madre mía A ver ¿Vas a ir a la siguiente ruta o qué? Si Yo estoy en la ruta 30 A ver ¿Qué Pokémon me sale? Yo estoy huyendo de los combates Porque Me ha salido Un Pidge Un Pidge Gracias tío Por salir Maldito Recuerda que no puedes comprar pociones Son las que te pueden No, no Sí Esa regla La regla Sí Sí podemos usarla Es lo de los centros Pokémon ¡No! ¡Lo he matado! ¡No tío! ¿Te ha matado? ¡No lo he matado yo! Tío ¡No! Qué putada O sea No 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 Estoy jodido Estoy harto Estás jodido ¿No? O sea De todas formas Lo iba a capturar Pero por capturarlo Por 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 no dejarlo ahí tirado Pero Vamos a ir a la siguiente Ciudad Que la No Metapod No No Pues yo voy a ir A la siguiente ciudad Que si no me equivoco Era Antes de la ruta 30 Por ahí Pues había como Un gordito Sí Y Y Caterpie Joder Qué asco No lo quiero Voy a huir Y ya está Pues me ha salido un centret Aquí No quiero luchar Yo creo que estamos incomprendiendo algo de la regla Yo creo que hay que capturar el Pokémon de la ruta Que te salga Que no Que no estás obligado Es Si quieres capturarlo Ah Que si quiero capturarlo Claro No estás obligado Es obvio Pero si estoy obligado A un Pokémon por ruta Claro Eso sí Estás obligado Pero si tú O sea El primero que te sale Si lo quieres capturar Lo capturas Si no No Pues yo voy a ir a la siguiente ciudad Así que Estoy En la ruta 46 Que me salga uno bueno Recemos Vale Recemos Venga No Otro Pidginopolis No Una puta rata Una rata No Ratata Lo voy a matar por matarlo Pero Realmente no lo quiero Vete No te gustan las ratas No Por estrellas Huele a res Si Nivel 8 ya creo No Nivel 8 Me falta muy poco Al 8 Si Y a ti Yo ya voy por el nuevo Casi Bueno No había un Spearow Tío Porque no me salió Antes el Spearow Que eso Ala Ya no me quedan Más Pokémon Bueno En fin Ya he ganado Este combate Eh Que le dé el número El número de teléfono No te lo voy a dar ¿Con quién estás hablando? A ver si me van a violar Que lag me van Bueno pues me está haciendo gruñido A ver A ver A ver Para joven Mauro Vale Joven Mauro Sacan Pidgey Eh Ya queda un minuto Yo creo que lo vamos a dejar ya Bueno realmente lo vamos a dejar Bueno cuando Lo veamos conveniente Porque tampoco lo vamos a dejar así Por la cara Así que Ya Oh ya soy nivel 8 Y La mitad Casi la mitad del 8 Me está Casi la mitad No No pero tío Que me ha salido otro Pokémon Un Geodude Ese podría haber sido útil ¿Por qué no has salido tú primero? ¿Por qué? ¿El tipo planta es eficaz Contra el tipo roca? Pues sí Pues no El tipo planta es eficaz Ah sí 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 Es el más eficaz Que soy tonto Soy tonto Miguel eres muy tonto Bueno Spirou Déjame en paz Eh O sea ¿Por qué no puedo pasar? ¿Qué puedo hacer por aquí tío? Yo que sé tío No sabrás Esto parece más que estoy aquí Ajá A ver Otro Pidgey Vaya mierda Eh Yo creo que vamos a dejarlo aquí Eh Pues bueno Eh ¿Tú dónde estás? ¿En qué ruta? ¿En qué lugar? ¿Dónde? Pues yo estoy al lado de un cazabichos ¿Pero por dónde has sido? O sea ¿Lol? Te lo he dicho Es que tú eres un cagaprisas Que no Pero no pasa nada Que no Es que no Yo estoy mucho más lejos Así que era que llegué ahí Es que por dónde es Siempre me pierdo en este juego En el inicio A ver Estoy en Ciudad Cerezo ¿Dónde hay que ir luego? A ver A ver A ver A ver A ver Es que yo todavía no llego a Ciudad Cerezo Tú has Eh Me estoy liando Me estoy liando Por Dios Mira vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Eh Perdonadme por la interrupción Del lagueo Y todo eso Eh Sue luego cortará Las partes que tenga que cortar Y A ver si El próximo episodio Ya no se me laguea Este juego Venga chicos Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós